Por ser fiesta de San Francisco de Asís, vamos ahora a dar una bendición especial para todos sus animalitos. Animales de compañía, mascotas, odios. Tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre estos animalitos de estima, de compañía. Y concede a sus sueños, usted, saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre, la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted, su familia y su hogar, ahora y para siempre. Amén.